De acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca Pendini, el ataque a una sucursal de Acremex ocurrido el viernes pasado, bueno, pues no fue provocado por el crimen organizado, ni por los coletazos que venían de Jalisco, sino producto de la molestia de un cliente de esta caja popular. Usted sabe que hay problemas con Acremex, que está en vía de quiebra y que no devuelven los ahorros a sus socios. No son parte de los hechos violentos que serían, que se habían registrado el viernes en otros casos, esto dijo Álvaro Cabeza de Vaca. La versión contradice lo que en su momento dijo el Comisionado Nacional de Seguridad, Montalejandro Rubido, quien hizo formar parte del ataque con un objeto que provocó un incendio, el ataque a esta sucursal de la caja Acremex, de los que ocurrieron en Jalisco. A este respecto, Cabeza de Vaca mencionó que le llama la atención la vinculación hecha a nivel federal en un informe general, dado que nadie desde Guanajuato le reportó que los hechos tuvieran ese origen. Escuchemos a Álvaro Cabeza de Vaca. Por la información que se contaba por parte de todas las instituciones, el hecho de Acremex era motivado por otras circunstancias. Si se me explico, tiene que ver exactamente, tiene que ver ahí con algún descontento, pues, con quien era cliente. Así quedó determinada. Nos llama la atención, si lo decimos así, nos llama la atención que Montalejandro Rubido lo vincule en este informe general. Habla de una institución bancaria, pero en lo que es la información que conjunta y analiza el grupo de coordinación Guanajuato, donde están representadas todas las autoridades federales, ninguna de estas autoridades federales vínculó los hechos de Acremex con los hechos que tienen su origen en Jalisco.